Y esta semana se conoció quiénes serían las autoridades locales que tentarán nuevamente quedarse en sus respectivos cargos o asumir otra. Es el caso del alcalde de Huanta, Carlos Rúa Carvajal, que tentará el gobierno regional de Ayacucho. Mientras tanto, las autoridades regionales que pretenden similar cargo, u otra mayor, lo harán hasta el mes de junio. El día de hoy he presentado mi carta de renuncia al cargo del alcalde que he venido ocupando. Es con una finalidad de poder cumplir algunos objetivos personales, entendiendo que esta labor social en el tema de la gestión pública también amerita que uno tiene que dar más un costado para poder también cumplir y de esta manera seguir participando en las contiendas electorales. Docentes contratados pertenecientes a los distritos de la provincia de Huanta se declararon en huelga indefinida en demanda de ingresos adicionales por laborar dentro del área denominada Plan Brahe. Los maestros exigen tener igual derecho que los nombrados que por ser parte del Brahe cuentan con ingresos económicos complementarios. El distrito de Zamugari se convirtió en un nuevo escenario de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y productores cocaleros. Un operativo policial acabó con la muerte de un joven de apenas 21 años de edad que originó la reacción de los pobladores dando lugar a un práctico secuestro de miembros policiales. El caso sirve para que muchos demanden el retiro de la policía que opera en la zona. Mientras tanto, en Ayacucho Rubén Vargas, especialista en temas de narcotráfico, señala que la producción de drogas sigue creciendo en la región pese a una mayor inversión de Estado. Probablemente sea de una coincidencia, pero el problema del regreso de los aeropuertos en el Brahe coincide con la operación Excelencia 777. Si revisamos desde cuándo empiezan a reportarse en los vuelos de Agenietas es desde el 2008. Y en 2008 comenzaron las operaciones en el marco del Plan Baray. Digamos, si somos mal pensados podría haber ahí alguna explicación, pero pongámoslo en que es solamente una coincidencia. Cuchurajay se convertirá en el distrito 116 de Ayacucho. Una larga aspiración se hace realidad luego de más de 15 años de demandas, en una zona que se convirtió en emblemático en los años de la violencia. La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó de manera unánima esta decisión, que luego sería ratificada sin mayores inconvenientes por el Pleno del Congreso de la República. No es un favor del Congresista Rolfillo Meira, a favor del Congresista Vicente Ceballos, se abstiene, el Congresista Nildes Simón, a favor del Congresista Federico Pariona, a favor. Muy bien, ha sido aprobado el dictamen recaído en el proyecto de ley 3192 por mayoría. Pasamos al siguiente punto de agenda. Nuevos conflictos empiezan a aparecer en Ayacucho. En este caso se trata del distrito de Acocro, en la jurisdicción de Chontaca, en la que autoridades y lugareños se oponen al proceso de exploración de una mina en el lugar. La situación ha dado lugar a la instalación de una mesa de diálogo, en la que participan autoridades, representantes comunales, la empresa minera y verán la conveniencia o no de la operación de una mina en el lugar que respete las condiciones ambientales, el desarrollo productivo y humano. A partir del 90 todo el mundo se está poniendo a derecho. En el norte, señores, pasando, pasando Trujillo en la libertad, tenemos más de 50 minas. Y las 50 minas están como de acá a 3 kilómetros, a 5 kilómetros, a 8 kilómetros. Ahí está toda la mina de hoy. La seguridad ciudadana es un tema en debate, sobre todo luego de conocerse que el gobierno regional habría dispuesto el cierre definitivo de la oficina de seguridad ciudadana. Sobre el particular, el gobierno regional emitió un comunicado señalando que se trata únicamente del cierre de una oficina física y el traslado a otro lugar y que se designará a un nuevo secretario técnico.